Junji está promoviendo la enseñanza inicial y para ello se están realizando acciones de vinculación con la ciudadanía. De hecho, este sábado entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, funcionarios y funcionarias estarán en el Paseo Horn inscribiendo para asistir a los jardines institucionales a contar de marzo de 2019. La profesional de Junji, Carolina Aguilar Gómez, señaló que los planteles cuentan con todo lo necesario para iniciar la formación de los niños y niñas, por lo que instó a quienes tengan hijos e hijas en edad de asistir a ser parte de la enseñanza preescolar. Las familias se pueden acercar directamente a los jardines infantiles o a dirección regional Enriqueelme 395 y ahí poder hacer su inscripción. Tienen que llevar solamente el carnet de identidad del adulto y un certificado de nacimiento de los niños y niñas. Ahora, si no tienen en ese momento el certificado, no hay problema. Pueden también acudir e inscribirlo de todas formas. Cualquier familia, cualquier niño o niña puede postular a los jardines infantiles joven. ¿No hay requisitos, papeles que deban llegar, por ejemplo, registro social de hogares, cosas previas? No, no es necesario. Pueden ir sin ningún documento. Sin embargo, si lo tienen, digamos, si tienen estos documentos, se sugiere que puedan llevarlo porque obviamente va a ser beneficioso, digamos, que puedan presentar este tipo de documentos. Y aprovechando la celebración anticipada de Navidad en el Jardín Isalacuna, Mi Pequeña Estancia, su directora Diana Levicoy y la apoderada Karin Torres invitaron a las familias a no dejar a sus hijos e hijas fuera de la enseñanza inicial. Partimos en agosto de este año recién con nuestro jardín infantil. Hemos tenido una súper buena acogida de parte de la comunidad. Tenemos nuestros trabajantes hoy día casi al 100%. Todavía nos quedan un par de cupos solamente en el nivel medio mayor, así que eso nos deja satisfechos de que el trabajo también que se ha ido realizando como unidad educativa está bien hecho, digamos. La invitación, como decía Carolina recién, también es a que los párvulos se sumen, especialmente nosotros hacemos el llamado a los párvulos del sector de la Villa Los Glaciares y también al sector Clotario Blesque, que es nuestra mayor población que atendemos hoy día, pero está toda la comunidad coyayquina, digamos, invitada a participar de nuestro proyecto educativo. ¿A tu madre le recomiendas a otras el traer a sus hijos a los jardines infantiles? Absolutamente. Yo tengo experiencia con mi hija mayor en un jardín privado y ahora en Junji y la verdad que es 100% recomendable. Muy integrativo todo el trabajo que ellas hacen, las profesionales de alto nivel, las tías son, aparte, les entregan mucho efecto a los niños. Independiente de las diferencias que puedan tener, ellas los tratan a todos igual y son muy acogedoras. Los niños y niñas de ese plantel ubicado en el sector Escuela Agrícola disfrutaron la visita del viejito pascuero que acompañado por sus duendecitas y voluntarios de la Cuarta Compañía de Bomberos de Coyayque quiso saludar a estos pequeños y pequeñas, entregarles un presente y recordarles que la Navidad es una fiesta donde lo importante es el afecto, el cariño y no lo material.